¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? El día de hoy vamos a ver videos raros, porque la verdad no ha pasado nada esta semana. Bueno, solo los slants y las protestas, pero bueno, voy a hacer un video de eso la próxima semana. Pero el día de hoy solo vamos a decir WTF, porque bueno, se llama WTF Show el programa. Así que vamos a ver los videos más raros de toda esta semana. Comenzando con este peluquero. ¿WTF? ¿Qué tipo de enfermo hace una sopa en una cabellera? ¿Qué me lo tiró el río? Es lo más asqueroso que he visto en todo el año. Y el video recién empieza. Para colmo, el fideo es negro. ¡Qué asco! Les prometo que no voy a mostrar cosas asquerosas. Así que vamos con las cosas raras como este desfile de moda. WTF ¿Quién de monos diseñó este desfile? ¿Cyberpunk? Mira, las parecen que están buggeadas. ¿Cómo te vas a poner el vestido de esta manera? Esto parece más un glitch de un videojuego que un desfile de modas. No entiendo por qué tienen que complicar tanto las cosas. O sea, te pones el vestido y lo muestras. No tienes que hacer nada más. No tienes que hacer esto. Es como complicar un apretón de manos. ¿Qué carajo querían hacer? ¿Acaso son los Illuminatis? Mira, ahí es el triángulo. ¿Cuál es la necesidad de complicar un saludo? Además, tú sabes que los tríos nunca funcionan. Miran en la cara. No entiende absolutamente nada. Parece que más complicado fue hacer este saludo que terminar la carrera donde se estaba graduando. No entiendo por qué las personas se complican así y se complican hasta para dormir. ¿Qué carajo? ¿Quién duerme así? ¿Acaso es una nueva técnica de yoga? ¿De relajación? ¿Estás haciendo el estiramiento del perro? No lo sé, pero yo creo que debe ser un simple drogadicto. Mejor no le prestemos atención a esas cosas raras. Seamos como este perro que no le presta atención absolutamente a nada. ¿Qué es este perro? ¿Qué es este perro? ¿Estás sentado aquí? Hola, perro. ¿No le presta atención a mi apariencia? ¿Tienes problemas? Te amo sin importancia. Buena perro. ¿Pero qué carajo? Este perro no le tiene miedo absolutamente a nada. Si viene ese mutante con esa voz, me orino ahí en la sala. ¿De qué pesadilla habrá salido esa criatura? ¿Y por qué el dueño tiene que ser tan hijos de puta para malestar a su perro de esa manera? Lo importante es que al perro le chupa todo un huevo. I love you regardless. Hacer ese susto es como estar tomando una copa íntima con una amiga y le hagas esto. What the fucking fuck? Échale gasolina y quémelo y tírenlo arriba. ¿Cómo carajo este Jeff Bezos mutante le va a hacer eso a una chica? Seguro le estaba viendo las teles. Sí, mira esos ojos. Y lo peor de este video es que lo hace todo confiado, todo tranquilo, como si no fuera nada. Pero si en verdad quieres decir what the fuck el día de hoy, tienes que ver este video que me recuerda mucho al video del asadito. ¡Suscríbete al canal! What the fuck que acabo de ver. No sé si reírme o llorar porque claramente voy a tener pesadillas con este señor. Sí, claramente es un travesaño. Recién salido de los X-Men. En mi vida pensé a ver de regreso al asadito. Pero claramente te lo puedes imaginar. Este tipo andaba con la chica del asadito en Paraguay cobrando 10.000 guaranís. Y todavía se saca agua del oído. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué siguen enviando estos videos tan raros al Instagram y al Discord? Por favor, paren. Me van a dejar traumado de por vida. Así que les prometo que el próximo episodio de What the Fact Show no tendremos nada raro. Solo videos para tirarnos un ruffle de mouth. Así que nos vemos este miércoles en What the Fact Show. Porque han regresado los miércoles de What the Fact Show. Por favor, considera serte miembro del canal. Como siempre, yo soy Mox. Me ayudas muchísimo, muchísimo si te haces miembro del canal. Todas mis redes sociales están acá abajo. Estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en todos lados. Y nos vemos el próximo miércoles. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Gracias! ¡Gracias!